Baby, navegándote Tu cara pintada en mi bandera Un mapa que me habla de tu piel Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Navegándote en tu pelo naufrague Navegándote aprendí que eres mi puerto Y yo un barco que he callado en ti quedé Posible en ti quedé Carta de rumbo es una foto Estrella polar sigo tu rostro De brújula llevo el corazón Tu cara pintada en mi bandera Un mapa que me habla de tu piel Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Navegándote en tu pelo naufrague Navegándote aprendí que eres mi puerto Y yo un barco que he callado en ti quedé Posible en ti quedé Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo También tu cara linda y tu pelo Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Y por eso te quiero Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Eres mi mar y mi cielo Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Y aprendí que tú eres mi puerto Soy un bravo en el mar de tu cuerpo Bien callado en ti quedé Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo He recorrido tu cuerpo completo Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Y nunca he encontrado ningún defecto Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Soy un barco que en uno de tus viajes Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Navegándote aprendí a admirar tu cuerpo Y nunca he encontrado ningún defecto No te olvides de mí Aprendí navegándote Porque en ti aprendí a querer Aprendí navegándote Y en callado me quedé Navegándote aprendí Que soy de ti, baby Y tú también de mí Navegándote aprendí Amándote, queriéndote, adorándote Navegándote aprendí Eres la brújula que guía mi corazón Navegándote aprendí Soy navegante, soy viajero de tu amor ¡Me voy!